Boquita de luna, trenzados cabellos, con luz de amor sagrado pude tenerte en un sueño, así comienza el sol. Me diste una estrella, le di mi silencio, buscando primavera, hacia lejos solo el invierno. No fui de la tierra, tampoco del cielo. El día que te fuiste dejando el sol en mi pecho, yo nunca te olvido, por siempre te quiero, pensar de tan cerquita se me fue el alma tan lejos. Llegando a tu rancho, yo siempre me acuerdo, un patio regadito perfumando mi pañuelo. Detrás de las dunas, refugio siestero, lloré tu amor perdido como el capu y monte adentro. Los grillos del monte, que anoche me dieron, dicen que en luna llena he de encontrar mi desvelo. Yo nunca te olvido, por siempre te quiero, pensar de tan cerquita se me fue el alma tan lejos.